Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo vídeo, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like o me gusta a este vídeo. Ahora si empecemos. En el inicio oficial de la temporada, el Real Madrid se enfrentará a la Flare Club en San Mames el sábado, 12 de agosto a las 21.30 horas, hora española. Este esperado duelo marcará el debut del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti en la temporada 23-24. Además, existe la posibilidad de que este encuentro sea el primer partido oficial de Kylian Mbappé con el Real Madrid, si se cumplen las expectativas de Rodrigo Faes y Ramón Álvarez de Mon. En caso de que Mbappé no renueve su contrato con el PSG, es muy probable que sea vendido de forma inminente y si se llega a un acuerdo rápidamente, podría incluso unirse al equipo en la gira por los Estados Unidos. La segunda jornada de la liga también ha sido programada y en esta ocasión el Real Madrid se enfrentará al Almería el sábado, 19 de agosto a las 19.30 horas, en el Power Horse Stadium de la capital andaluza. En la temporada pasada, el equipo de Ancelotti logró la victoria en ese estadio en el primer partido de la liga, con goles de Lucas Vázquez y David Alaba, en una emocionante remontada. El próximo sábado, 12 de agosto, los aficionados del fútbol tendrán la oportunidad de presenciar el esperado debut de Kylian Mbappé, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del mundo. Además, podrán disfrutar de la emocionante dupla formada por Mbappé y Vinicius Junior, dos talentosos futbolistas que prometen ofrecer un espectáculo único sobre el terreno de juego. Además, la presencia de jugadores como Jude Ballenham y Rodrigo añade aún más calidad y juventud al equipo. Sin duda, este encuentro marca el comienzo de una temporada llena de grandes expectativas y emociones para el Real Madrid y sus seguidores. En otras noticias, en los últimos días han surgido rumores sobre la posible salida de Aurel Yen Chowameni del Real Madrid hacia la Premier League. Sin embargo, fuentes cercanas al club han confirmado que el jugador es considerado clave por el equipo y que no tienen intención de dejarlo marchar. A pesar de los rumores, Chowameni está completamente centrado en su carrera en el Madrid y continúa trabajando duro para contribuir al éxito del equipo. Esta información ha sido reportada por el reconocido diario Marca, consolidando así la postura del club respecto a la situación del talentoso futbolista. En los próximos días, el futbolista Arda Guller tomará una decisión trascendental sobre su futuro deportivo y comunicará su elección al club Fenerbahce. Durante las últimas 48 horas, varios equipos importantes han establecido contacto con el jugador para manifestar su interés en contar con sus servicios. Entre ellos se encuentran el Real Madrid, el Barcelona y el AC Milan. Esta situación ha generado una gran expectativa en el mundo del fútbol, ya que Guller es reconocido por su talento y versatilidad en el terreno de juego. Pronto se conocerá cuál será su próximo destino y qué desafíos se enfrentará en el nuevo club que elija. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.